Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ángel Alexis Priego Ranero. Yo soy médico residente del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, agradezco mucho la invitación del Dr. Erika Alexander Sonrosas para impartirles el día de hoy la clase de principios básicos de electrocardiografía. La verdad es que la adecuada interpretación de un electrocardiograma es una habilidad que les va a permitir desenvolverse adecuadamente en su práctica médica diaria. No va a faltar el familiar que les va a decir, oye, sobrino, primo, hijo, ¿me podrás checar este electrocardiograma? Y la verdad es que el propósito de este curso, de este taller de electrocardiografía es que, pues, ustedes puedan tener, pues, todas las competencias adecuadas para una adecuada interpretación. Y bueno, el contenido de esta clase, vamos a hablar un poco de historia del desarrollo de electrocardiografía. Es importante, pues, conocerla. Vamos a hablar un poco de electrodos y derivaciones, de los vectores de despolarización ventricular, la calibración del trazo que vamos a obtener en la electrocardiografía, y un poco, y algunas conclusiones que yo considero que son importantes para ustedes y para que se lleven a casa. El objetivo de esta clase, vamos a tener unos objetivos ambiciosos, hay que conocer la historia del cerebro de electrocardiografía, reconocer las derivaciones en un electrocardiograma a simple vista, verlas, reconocerlas, conocer quizá más adelante su morfología de cada una de las derivaciones que conforman el electrocardiograma básico de 12 derivaciones, aprender la adecuada colocación de los electrodos, eso es muy importante, porque de aquí vas a una adecuada interpretación, entonces, vamos a tener, pues, prácticamente el conocimiento para colocarlo adecuadamente y que se interprete de una forma adecuada. Vamos a entender el análisis vectorial de la despolarización ventricular, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la morfología del complejo QRS, al menos en una derivación en este momento, en esta clase, que va a ser la derivación de D2, y que, bueno, va a ser importante, pues, para llevarnos a casa, y vamos a entender de una forma más adecuada, pues, de qué consiste cada deflexión positiva y negativa del electrocardiograma. Y, bueno, vamos a aprender también las medidas básicas de calibración en el electrocardiograma, eso es importante, porque, bueno, también depende mucho de esto, pues, una adecuada interpretación. Y, bueno, en el electrocardiograma se define como el registro gráfico lineal de la actividad eléctrica de corazón a lo largo del tiempo. Prácticamente vamos a ver todos los acontecimientos que suceden en un ciclo cardíaco interpretado, aquí, trazado, graficado, en un papel milimétrico, que nos va a ayudar a una adecuada interpretación de, prácticamente, va a ser el reflejo, tanto de patología como de una función cardíaca, pues, normal. El electrocardiograma es una prueba sumamente importante, es la más importante para la implantación del ritmo cardíaco, así como también de fenómenos patológicos, que, pues, son fáciles de obtener y que, prácticamente, pues, es reproducible. Como les mencionaba, es rápido. Idealmente, una sala de urgencias, un paciente que llega con dolor torácico debería tener un electrocardiograma en menos de 10 minutos para su adecuada interpretación. Es un estudio reproducible, prácticamente, en cualquier lugar. De hecho, hay dispositivos que venden en Amazon que te dan una derivación de electrocardiograma, un trazo electrocardiográfico, y pueden estar, inclusive, en el bolsillo de uno como médico. Y es económico. Realmente, en cualquier lugar está al alcance de todos los pacientes, pues, un estudio de electrocardiografía. Y, bueno, ustedes, como médicos generales, pues, también van a tener una adecuada, van a tener herramientas para, pues, su interpretación. Todo médico general, todo médico de primer contacto, debería estar familiarizado con su interpretación, porque, pues, una adecuada interpretación, pues, podrá discriminar, priorizar a aquellos pacientes que tengan una patología cardiovascular en agudo, en el área de urgencias, y esto, pues, nos permitirá priorizar la atención de este tipo de pacientes. La historia de electrocardiografía es bastante interesante. Remonta desde ciertos personajes, como deciré, Waller, en Francia, en 1870. Él, prácticamente, tomó la investigación y el desarrollo de un aparato llamado electrómetro capilar. Este aparatito, el electrómetro capilar, utilizaba la diferencia, la de la tensión superficial de dos capas. Una capa de mercurio y una capa de ácido sulfúrico. Y, bueno, prácticamente, él interpretaba los fenómenos eléctricos del corazón a través de las diferencias en la tensión superficial de estas dos láminas de estos componentes. Sin embargo, era un estudio, pues, difícil de interpretar, porque, pues, bueno, como vemos, prácticamente, un electrocardiograma normal en la actualidad, pues, difiere muchísimo de la morfología que estamos observando aquí en el electrómetro capilar. Y, además, en pacientes que tenían frecuencias ventriculares muy elevadas, pues, este, ya no, una frecuencia cardíaca, pues, elevada, difería, era muy difícil de interpretar. Este personaje, deciré Valer, decidió exponer su trabajo de manera pública en una conferencia. Y resulta ser de que en esa conferencia se presentó este personaje, Willem Eithoben, un holandés que acudió a la Universidad de Leiden. Y que, bueno, esta conferencia se llevó a cabo en Francia en 1889 y, bueno, decidió que, pues, podría, había un potencial de investigación bastante bueno en el electrómetro capilar y en las investigaciones de deciré Valer. Entonces, esto lo llevó a que Willem Eithoben diseñara algo que se llamaba el galvanómetro de cuerda. Esto permitió, pues, un análisis más adecuado en un papel cuadriculado de este aparato, pues, gigantesco en esa aquella época y, pues, permitió que en 1913 publicara ya de una manera formal el registro galvanométrico del electrocardiograma humano. Bueno, esto como un nuevo método, como una revisión del electrómetro capilar, pues, en la fisiología cardiovascular, publicado principalmente en alemán y, posteriormente, publicado en varios idiomas y, bueno, con una distribución mundial. Prácticamente, este estudio y esta publicación y el estudio del galvanómetro de cuerda y el diseño del electrocardiograma humano, pues, lo hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924. Este, para este personaje. Bueno, cabe mencionar que, pues, bueno, pasa la historia porque, como lo vamos a observar aquí, este principal trazo, el primero que hizo en el galvanómetro de cuerda, pues, se parece muchísimo a los trazos electrocardiográficos que cualquier electrocardiógrafo, pues, nos puede proporcionar adecuadamente. Como estamos observando, pues, el electrómetro capilar, esto en 1880, pues, la verdad es que difería muchísimo a lo que actualmente, pues, se conoce. Y, la verdad es que, desde 1905, que se publicó el galvanómetro de cuerda, a la actualidad, pues, la verdad es que ha diferido muchísimo. Ciertamente, ha habido muchísimos avances en el estudio de la electrofisiología y, bueno, este, sin embargo, al menos sigue siendo una prueba bastante útil, una prueba primaria. Actualmente, pues, se sigue trazando en un papel milimétrico. Y, pues, bueno, cabe mencionar que Willem A. Thoven le dio un nombre a cada una de estas ondas, que lo vamos a ver, pues, más adelante, que cada una de estas ondas corresponde a un fenómeno en el ciclo cardíaco. La onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. Bueno, más adelante vamos a ver, este, qué significa cada una de estas deflexiones, tanto positivas como negativas, en el electrocardiograma. Bueno, vamos a hablar ahorita sobre los electrodos y las derivaciones. Un electrodo se define como un sensor que permite cuantificar el potencial eléctrico del corazón. Cabe mencionar, pues, el órgano, el corazón es un órgano, es un músculo, pues, excitable, tiene un potencial autónomo eléctrico. Y, bueno, los electrodos, pues, van a ser dispositivos que van a estar, este, implantados en la piel, ya sea de electrodos de chuponcitos, de electrodos de pinzas metálicas o electrodos autoderibles con caimanes. Y, bueno, estos, pues, van a permitir, pues, en el análisis, van a ser, este, lo que nos va a permitir la obtención de las derivaciones. Las derivaciones son 12 ventanas eléctricas o puntos de referencia para evaluar la actividad eléctrica del corazón. Van a ser como cámaras fotográficas dispersas en diversos sitios para obtener, pues, una imagen de cada cara, de cada región anatómica del corazón. Y, bueno, tenemos un código de colores, esto establecido por American Heart Association, la mayoría de todos los electrocardiógrafos en la actualidad siguen este patrón de colores. Y, bueno, está asignado el color negro para la muñeca izquierda del brazo izquierdo. No se vale, pues, ponerlo aquí en el brazo o en el antebrazo, se vale ponerlo hasta en la muñeca, porque, bueno, o sea, es ahí uno que, pues, este, se ha estudiado y es una adecuada obtención, pues, se coloca aquí. Para el brazo derecho, en la muñeca derecha, va a estar asignado el color blanco para este electrodo. Va a estar ubicado de esta manera. El electrodo, que va a estar asignado para el tobillo izquierdo, obviamente ubicado en la pierna izquierda, pues, va a ser asignado para el color rojo y el color verde para el tobillo derecho, en donde se va a colocar, prácticamente, este electrodo en la pierna derecha. Hay que colocarlo de una forma adecuada. Recuerden que, pues, la colocación adecuada, pues, nos va a permitir, pues, una interpretación certera, fidedigna y valiosa. Tenemos también las derivaciones precordiales y, pues, cada derivación precordial va a tener un electrodo específico. Es importante conocer la adecuada colocación de esos electrodos, ya que, pues, no se vale, pues, colocarlo de una forma errónea. No se vale, este, colocarlo, este, a veces he visto que, inclusive, los colocan así, prácticamente, horizontal y sin respetar los espacios intercostales. Y, bueno, el electrodo que va a corresponder a la derivación de B1 va a ir colocado en el cuarto espacio intercostal línea para external derecha. Aquí lo contamos, 1, 2, 3, en el cuarto espacio intercostal. Justo al lado va a estar el electrodo destinado para la derivación de B2 y ese va a estar ubicado en el cuarto espacio intercostal en la línea para external del lado izquierdo. Vamos a saltarnos B3 porque B4, si tiene una descripción adecuada, va a estar ubicado exactamente en el quinto espacio intercostal en un plano imaginario que va a ir a través de la mitad de la clavícula y, pues, se va a llamar línea media clavicular izquierda. Otra referencia anatómica valiosa, sobre todo en pacientes delgados, va a ser la aerola y el pezón. Casi siempre se va a encontrar por debajo de la aerola o el pezón del lado izquierdo. Esto va a corresponder a la ubicación exacta del electrodo de la derivación de B4. Justo entre B2 y B4 se va a colocar el electrodo correspondiente a la derivación de B3 en un punto intermedio entre B2 y B4. El resto de las derivaciones B5 y B6 va a estar ubicada también en el quinto espacio intercostal. Sin embargo, vamos a trazar una línea imaginaria que va a corresponder a la línea axilar anterior del lado izquierdo y, justamente, en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior izquierda, va a ir colocado el electrodo que corresponde para la derivación de B5. Y, finalmente, el electrodo que corresponde para la derivación de B6 va a ir ubicado en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media del lado izquierdo. Como no lo repito, si estos electrodos se encuentran en mala calidad, no hay suficiente gel conductor, los electrodos autoderibles se despegan, pues esto va a generar interferencia en el trazo electrocardiográfico, pues esto va a generar una mala interpretación y, pues bueno, se nos pueden estar escapando diagnósticos diferenciales importantes si no se colocan de una forma adecuada. Pasando ya a hablar acerca de las derivaciones, estas derivaciones van a ser el resultado de las determinaciones de los electrodos que estábamos viendo previamente. Tenemos seis derivaciones en general. Las primeras tres van a ser denominadas derivaciones bipolares o derivaciones de Eithoven. Bien, estas derivaciones van a corresponder a D1, a D2 y a D3. D1 se desplaza de derecha hacia izquierda y en el plano hexaxial de Bailey va a corresponder a cero grados. Por otra parte, tenemos las derivaciones unipolares o derivaciones de Golver. Estas van a ser ABR, ABL y ABF. Y cuando tenemos una sumatoria de estas seis derivaciones principales, vamos a tener un esquema hexaxial que se va a hacer conocido como esquema hexaxial de Bailey. Como verán, pues cada una de las derivaciones tiene un ángulo específico y esto va a ser muy importante, quizá valga la pena que lo recuerden porque en la interpretación del electrocardiograma, en el apartado de la estimación del eje cardíaco por el electrocardiograma, pues recordar estos valores de estos grados que va a corresponder a cada derivación pues va a ser importante para obtener un eje eléctrico. Y bueno, D2 va a corresponder a más 60 grados, D3 a más 120 grados de manera general. Y bueno, acaba de mencionar que sí quiero llamar la atención hacia esta derivación, la diversión de D2, que se encuentra en un eje de 60 grados. Porque si nosotros recordaremos, el corazón pues prácticamente está ubicado ligeramente en forma diagonal, con un desplazamiento de posterior hacia anterior y va a estar ubicado prácticamente de derecha hacia izquierda, en una forma oblicua. Entonces, el eje eléctrico va a quedar muy paralelo al vector de despolarización de la derivación de D2. Y bueno, más adelante lo vamos a determinar con mayor detalle. Aquí les traigo las derivaciones previas que les acabo de mencionar. Imaginemos que esta va a ser la porción superior del corazón, esta va a ser la porción inferior y va a tener una disposición oblicua. Hay que recordar esta parte, aquí tenemos un ejemplo de un corazón pequeñito. Va a tener, le recordemos que la despolarización inicialmente en el nodo sinusal que va a través de las fibras intratriales, va a ir dirigido hacia el nodo aurículo ventricular y posteriormente en una as que se va a bifurcar en una rama derecha y una rama izquierda y la rama izquierda en una rama anterior y una rama posterior. Y bueno, esto prácticamente es el eje de conducción del corazón de una forma bastante general y que ya seguramente verán en sus clases de fisiología. La derivación de D1 va a tener una disposición de derecha a izquierda y como podemos observar aquí, como el vector se va a alejar de la derecha, esto va a corresponder a una polaridad negativa. A recordar que estas principales derivaciones, cuando son derivaciones bipolares, van a tener una polaridad tanto positiva como negativa. Entonces, el vector o prácticamente la derivación de D2 va a tener una disposición de la siguiente manera, de arriba hacia abajo y ligeramente de derecha hacia izquierda. Y ahora ya dirigiéndonos hacia D3, va a tener una despolarización que va a ir de superior a inferior, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Posteriormente tenemos a las derivaciones unipolares. Como vemos, estas se van a dirigir directamente hacia un electrodo y pues prácticamente solamente van a tener un tipo de polaridad porque son derivaciones unipolares, valga la redundancia. Y como el vector de despolarización se acerca al electrodo, van a tener una disposición positiva que vamos a ver más adelante qué significa esto. La derivación de ABR va a dirigirse de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces, aquí lo vamos a tener ejemplificado. Se dirige hacia la derecha, por eso se va a llamar ABR. ABL se va a dirigir hacia la izquierda, es como una abreviatura prácticamente de su posición normal. Y se va a dirigir de abajo hacia arriba, con una dirección hacia la izquierda. Y ABF pues va a ser la derivación que prácticamente va a tener un eje de 90 grados. Y bueno, esto se va a dirigir directamente hacia abajo, prácticamente hacia los pies. Y por eso tiene una... es por eso que se denomina como derivación ABF. Y bueno, ya pasando a hablar un poco sobre los vectores de despolarización aquí en esta parte, sí les pido que tengan muchísima atención, porque pues inicialmente puede ser un poco complejo. Los vectores de despolarización pues son una representación gráfica del potencial eléctrico que genera un flujo de corriente. Recordar que pues prácticamente la corriente, la onda de despolarización pues sigue un orden que va desde el nodo sinusal hacia los ventrículos, pasando por todas las estructuras que conforman el aparato de conducción del corazón. Y bueno, estos vectores van a ser resultantes de una suma de todas las fuerzas eléctricas del corazón. Vamos a verlo de esta manera. Cuando hay una despolarización, esto va a generar un vector. Si este vector se acerca al electrodo, vamos a tener en el electrocardiograma un ejemplo de una onda positiva, porque el vector que es originado por una despolarización se va a acercar al electrodo. Entonces, cada vez que veamos una onda positiva en el complejo QRS de las derivaciones ya mencionadas, pues esto va a significar que el vector se va a acercar al electrodo que va a censar esa derivación. Por otra parte, cuando el vector se aleja del electrodo, cuando hay una despolarización que permite, que favorece que el vector se aleje del electrodo, lo vamos a ver ejemplificado como esto. Una onda completamente negativa, como lo estamos observando aquí. Esto va a ser importante determinar porque en el electrocardiograma vamos a tener ondas negativas. Y pues hay que tener en cuenta que cada una de las ondas tiene su valor correspondiente. Por otra parte, si tenemos una despolarización que va a originar un vector que inicialmente se va a acercar al electrodo, esto se va a ver ejemplificado como una onda positiva. Pero si el vector continúa y posteriormente se aleja del electrodo, lo vamos a ver ejemplificado como una onda negativa. Esto lo vamos a ver como una onda bifásica, porque es tanto positiva como negativa. Y esto pues va a ser ejemplificado como un vector de despolarización que se acerca al electrodo, pero que posteriormente también se aleja. Y eso pues tiene una traducción porque pues vamos a ver que hay ondas bifásicas en ciertas morfologías del QRS. Y lo vamos a ver más adelante en la interpretación del electrocardiograma. Para entender un poquito más acerca de la morfología del complejo QRS, vamos a tomar en cuenta la derivación de D2. Para ejemplificar ahorita los vectores de despolarización, para el análisis vectorial de la despolarización de los ventrículos. El primer vector de despolarización van a ser cuatro vectores. El primero de ellos se va a denominar vector septal. Es un vector que es débil. Se va a originar como lo dice aquí en el septum. Y como vemos, se va a alejar, se está alejando. Se está alejando del electrodo que va a censar a la derivación de D2. Y esto nos va a tener como resultado un complejo, una deflexión negativa en el complejo QRS de la derivación de D2. Tenemos un segundo vector que se va a dirigir de arriba hacia abajo, casi en forma paralela al eje de 60 grados de la derivación de D2. Y este vector va a ser un vector de despolarización bastante poderoso. Se va a dirigir de forma de arriba hacia abajo y posteriormente llegando casi al ápice, al ápex del corazón, se va a distribuir en forma de abanico. Y como mencionamos, como se acerca al electrodo que censa la derivación de D2, esto vamos a verlo reflejado en la morfología del QRS como una onda positiva. Posteriormente tenemos este vector, se va a denominar como un vector anteroceptal. Tenemos un tercer vector, este vector va a ser denominado como la pared libre y va a ser un vector que se va a dirigir a la porción lateral del ventrículo izquierdo y bueno, hacia la parte más superior del ventrículo derecho. Como lo estamos viendo ejemplificado aquí en este esquema, es un vector que se va a alejar del electrodo que censa a la derivación de D2 y esto va a ser reflejado como una deflexión negativa en el complejo QRS de esta derivación. Y posteriormente vamos a tener un último vector, que este vector va a ser el vector basal. Recordamos que estamos hablando de los vectores de despolarización de los ventrículos. Y bueno, este último vector, como lo vemos, se dirige prácticamente con un origen en la porción ya más basal de los ventrículos, hacia arriba. Y bueno, como se está alejando del electrodo que censa a la derivación de D2, lo vamos a ver ejemplificado en la morfología del QRS como una deflexión ligeramente negativa, así como lo era el vector septal, el primer vector que estábamos analizando. Ya entendido esto, pues esto va a tener un poco, va a quedar un poco más claro. Porque hay ondas tanto negativas como positivas, y ondas muy positivas y ondas muy negativas. Y esto va a seguir el mismo fundamento, tanto en la fisiología como en la fisiopatología. Luego vamos a ver que esto va a ser importante, porque en ciertos procesos patológicos, sobre todo en crecimiento de cavidades derechas, cavidades izquierdas, vamos a ver que la morfología normal de un electro normal en ciertas derivaciones cambiará. Y bueno, finalmente vamos a hablar acerca de la calibración del electrocardiograma. Y bueno, finalmente vamos a hablar sobre la calibración del electrocardiograma, y esta parte también es una parte muy importante, porque bueno, si el electrocardiógrafo está mal calibrado y está determinando algo anormal, tal vez eso no sea verdaderamente anormal, y en realidad sea el resultado de un voltaje mal alterado, una velocidad alterada en el electrocardiograma. Así que hay que estar bien pendientes siempre de la calibración del electrocardiograma. Y les explico la calibración normal, esta se lleva a cabo en un papel cuadriculado milimétrico, como lo que estamos hablando más adelante, y bueno, esta velocidad va a llevar una velocidad estándar de 25 milímetros por segundo. Esto medido en un eje horizontal, prácticamente en el eje de las X. Posteriormente vamos a tener un voltaje estándar de 10 milímetros por milivolt. Es importante que tengamos en cuenta que un milivolt equivale a 10 milímetros, y bueno, si nosotros aumentamos este valor, prácticamente vamos a tener complejos deflexiones en el electrocardiograma, pues mucho más grandes, mucho más amplias, y tal vez podamos interpretar erróneamente un electrocardiograma. Entonces, ampliando un poco más la cuadrícula de este papel milimétrico del electrocardiograma, un cuadrito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos o 40 milisegundos. Esto es un milímetro medido en el eje de las X de manera horizontal, pues va a equivaler a 40 milisegundos. Posteriormente, en tanto que un milímetro medido en forma vertical, o en el eje de las Y, pues equivale a 0.1 milivolts, y bueno, esto es parte del voltaje que va a estar estandarizado como en la calibración normal del electrocardiograma. Posteriormente, pues si cada uno de estos cuadritos equivale a 0.04 segundos, si lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, y lo multiplicamos por 0.04, nos va a dar como resultado 0.2 segundos. Y esto va a ser importante, pues, porque un cuadro grande, una línea gruesa, un cuadro grande, va a equivaler a 0.2 segundos. Y bueno, si nosotros contamos 5 cuadros grandes, vamos a unir, pues, prácticamente un segundo. Esto va a ser, pues, bastante útil, porque conocer que prácticamente en 5 cuadros grandes tenemos un segundo, y también conociendo la unidad de 1 milímetro, que va a equivaler a 0.04 segundos, o 40 milisegundos, pues, tal vez si podemos agarrar 6 segundos, esto, pues, en 30 cuadros grandes, pues, vamos a poder obtener, pues, los complejos QRS que se presenten en esos 6 segundos y multiplicarlo por 10, y tener, pues, una forma de calcular la frecuencia cardíaca en un paciente. Entonces, recordar, tal vez vale la pena regresar un cuadrito pequeño en unidad de tiempo, o sea, en un eje de las X, o sea, horizontalmente, pues, va a equivaler a 0.04 segundos, o 40 milisegundos. Tres cuadritos chicos, pues, va a equivaler a 120 milisegundos, que, pues, es una unidad bastante importante, porque normalmente eso es lo que mide un complejo QRS. Y, bueno, por otra parte, un cuadrito pequeño, un milímetro en forma vertical, pues, va a equivaler a 0.1 milivolts. Es importante recordar estas unidades, estos valores, sobre todo la unidad de tiempo, porque nos va a ser, pues, muy útil al momento de medir QT, de corregir el QT, al momento de determinar frecuencia cardíaca, entre otros parámetros que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y, bueno, este es el ejemplo que yo les quería traer. Este es un electrocardiograma que, si de entrada lo vemos, y, pues, nos espantaremos, porque vemos ondas R súper grandes, ondas T bastante picudas, acuminadas, simétricas, y esto, pues, nos traería en mente muchos diagnósticos diferenciales, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, si tomamos en cuenta, aquí abajo el electrocardiograma está calibrado a 20 milímetros por milivolt. Esto quiere decir que los complejos, las deflexiones del trazo del electrocardiograma, pues, van a estar amplificadas, y, bueno, esto falsamente nos podría estar traduciendo patología cardíaca. Tal vez, muy probablemente, si ajustamos este voltaje en el electrocardiograma a 10 milímetros por milivolt, pues, siga siendo un electrocardiograma patológico. Y, bueno, el propósito de este taller de electrocardiografía, pues, es que ustedes saliendo, terminando de ese taller, pues, puedan tener las habilidades de interpretar un electrocardiograma como este, empezar a asumir diagnósticos diferenciales, a integrar algunos diagnósticos presuntivos, y que, pues, posteriormente van a estar correlacionados con la clínica que traiga el paciente, y podrán dar una atención ya sea prioritaria, y, bueno, pues, no hacer esperar a pacientes que se beneficien de un tratamiento inmediato, sobre todo, pues, en el área de urgencias y en el área de hospitalización. Y, bueno, como conclusiones de esta clase, pues, de nuevo repito que el conocimiento adecuado de los fundamentos de la electrocardiografía, pues, van a ser la base de un análisis e interpretación, pues, adecuadas, ¿no? Entonces, en las siguientes clases, pues, van a ver que vamos a entender un poquito más acerca de la interpretación del electrocardiograma, pues, basándonos en algunos de los conceptos que hemos aprendido ya el día de hoy. Y una adecuada interpretación, pues, nos permitirá discriminar y priorizar, pues, a los pacientes con alto riesgo de complicaciones. Aquel paciente que viene con dolor torácico, aquel paciente que viene con disnea, al paciente que viene con alteraciones hidroelectrolíticas, pues, bueno, un electrocardiograma nos va a ayudar muchísimo para, pues, saber qué es lo que está pasando en el corazón de este paciente y si hay riesgo inminente, pues, inclusive de muerte. Entonces, como vemos, pues, es una herramienta muy fácil de obtener. Se debe de obtener al menos en menos de 10 minutos en pacientes que tengan dolor torácico en el área de urgencias y, bueno, su adecuada interpretación, que lo van a hacer ustedes al final de este curso, pues, va a permitir mejorar su práctica clínica como médicos más adelante, ya sea en el servicio social, en el internado. Y la colocación adecuada de los electrodos, pues, faristería la interpretación y reducir el riesgo de errores a analizar el trazo electrocardiográfico. Si hay algo que quiero que se lleven a casa es que, bueno, hay que colocar adecuadamente los electrodos, no se vale que, pues, por las prisas los conecten mal, los conecten en espacios que no son adecuados porque, pues, bueno, al final, posteriormente, van a tener que repetir la medición del electrocardiograma porque, pues, tal vez el que hayan obtenido, pues, haya sido inconcluyente y no sea valorable. Y, bueno, eso sería todo por mi parte. Esta ha sido la clase de principios básicos de electrocardiografía y agradezco muchísimo su atención. Si hay dudas, yo creo que tenemos tiempo suficiente para, pues, resolverlas y aquí estamos conectados para, pues, escucharlos si tienen alguna duda o alguna aclaración que deseen hacer antes de pasar a la siguiente clase. Muchas gracias.